Un partidazo realmente sorprende con la alineación Solskjaer, pero quería asegurarse de llegar a su primera final como técnico desde que llegó en el 2018. Pero hay que tener en cuenta que, desde mi punto de vista, en 180 minutos, solo 45 minutos muy buenos tuvo el Manchester United. El primer tiempo de ida fue mejor la Roma, hoy fue mejor la Roma. Tuvo dos puntos claves el Manchester el día de hoy. De Gea, que sacó ocho pelotas de gol. Fue impresionante. Increíble lo que atajó el arquero español, ahogando el grito de gol de una manera increíble que se llevó todos los elogios de Solskjaer al final del partido. Y después Cavani. Tenés un delantero letal, un delantero sumamente goleador. Los dos goles de Cavani son de número 9, auténtico. Ese derechazo fulminante que le pasa por al lado de las manos al arquero mirante. El cabezazo en un centro perfecto de Bruno Fernández. Más de eso, el partido fue de ida y vuelta. Tuvo varias oportunidades la Roma. Peleó hasta el final. Y parecía en un momento, no es que iba a dar vuelta a la situación, pero que se iba a acercar en el marcador. Porque después del 2 a 1 tuvo dos que sacó de Gea, que fue... No se puede creer. Pero sí, fue un partidazo, bien por el Manchester United que por fin llega. No es para el Manchester United, el Europa League. Es una institución que tiene que ir para mucho más y más. Solskjaer en su primera final, desde que llegó, han invertido más de 400 millones de euros en el equipo. Pero es un comienzo y estos jugadores necesitan un campeonato. Necesitan darle una vuelta olímpica. Pero repito lo que dije al principio, no va a ser fácil contra este Villarreal. Había perdido cuatro semifinales como técnico ya del United, el noruego. ¿Se ve muy desproporcionada Alexis o depende eso solo si se mira desde la historia y el palmarés, la final de Polonia? Hombre, yo creo que sí que hay bastante diferencia. Sobre todo a nivel de plantillas, que yo creo que es lo que más prima en cualquier partido de fútbol. Pues la calidad de los jugadores del Manchester United ahora mismo está muy por encima de la calidad de los jugadores del Villarreal. Pero mucho. Es que lo venimos diciendo durante todo este último semestre en el programa, que es que el Manchester United es un equipo de Champions League, que está en Europa League por un accidente que tuvo en Estambul en el mes de octubre y que es lo que le ha costado. Pero en la Europa League la verdad que se ha estado paseando. También el Villarreal, que como bien recordabas antes, no ha perdido ningún partido, es el único equipo que puede decir que ha llegado a esta final casi con un pleno de victorias, porque solamente se le han escapado dos empates en el camino, ante el de hoy y ante el Maccabi de Tel Aviv, en la fase de grupos, en un partido que era ya totalmente intrascendente. Pero hombre, si miramos jugador por jugador, prácticamente en todos los puestos, el Manchester United es superior. Solamente veo un cierto equilibrio, a lo mejor en el centro de la defensa y en la delantera, porque Gerard Moreno también está en un momento de forma espectacular. Cavani está ahora resurgiendo y por ahí, pues a lo mejor hay cierto equilibrio, pero en el resto de líneas el United está muy por encima. Y si encima vemos a un De Gea, como hemos visto hoy, sobresaliente, que yo de verdad que cuando estaba viendo el partido me tenía que frotar los ojos porque no me creía que fuera De Gea el que estaba parando todo eso, pero sí era él, si encima tiene a este portero, que fue un grandísimo portero a su mejor nivel, pues todavía más difícil va a ser para el Villarreal. Pero también el año pasado, recuerdo que en esa final entre el Sevilla y el Inter había un claro favorito que era el Inter, incluso en la semifinal ante el Manchester United, el Manchester United había llegado también muy fuerte y el Sevilla dio buena cuenta de ellos. Emery compite muy bien este tipo de partidos, esta competición se le da muy bien, no me preguntes por qué, pero la cuida y la trata muy bien y pues creo que le va a dar guerra, por supuesto. Yo creo que Emery será el primero en decirte que es pura casualidad que se le dé bien a la Europa League, porque no creo que plantee los partidos de una manera distinta a lo que haría en cualquier otra circunstancia en una competencia copera que se llame de otra forma, ¿no? La Europa League se le da de alguna manera casual a Emery mejor que otros torneos coperos, no entendería por qué en esta competencia él tiene mejor rendimiento, pero así es, ya tiene tres títulos, las cinco semifinales que antes decían y la posibilidad de ir a conseguir otro. Coincidiendo con Alexis, que no solamente en historia, la historia le da 7.000 vueltas el United al Villarreal, el plantel que tiene, hay lugares a donde también habrá que posarnos con mayor atención sobre, es cierto, subjetivos y quizá exista alguna referencia estadística de métricas que nos puedan soportar la sensación, pero la mitad de la cancha, Bruno Fernández, por ejemplo, no creo que tenga compañía de Dani Parejo, si querés compararlo con alguien, y sobre todo la relevancia del juego de la mitad de la cancha de Bruno Fernández, Pogba, a Tram Maguire, en fin, por costo, por mediáticos y en algunos casos también, por calidad, son bastante mejores que lo que pueda tener el Villarreal. Y además de ese golpe de calidad, Ricky, que está ahí y que parece evidente, hay una diferencia también que creo que se ha reflejado en los duelos directos de esta temporada en Europa entre ingleses y españoles, y es el físico, ¿no? Cuando ves la eliminatoria entre el United y la Real Sociedad, la de Chelsea contra Atlético, la misma ayer de Chelsea y Real Madrid, físicamente hay una diferencia, creería hoy, grande, ¿no?, entre los equipos de Inglaterra y los de España. Bueno, sí, se está viendo porque la Premier está dominando, y está dominando en todas las competencias. El tema es que sí, jugador por jugador, por plantel, banco de suplentes, opciones para poder cambiar un partido, tiene mucho más el Manchester United. Por ejemplo, hoy Rashford salió del banco, pero generalmente es titular, pero lo puede salir Greenwood, que también puede llegar a ser una gran diferencia. Matic hoy salió del banco de suplentes porque jugó Fred. Tiene muchas opciones este equipo. Yo creo que, al margen de todo, Unai Emery, me parece que se siente mucho más cómodo en vestuarios donde no hay superestrellas y les hace creer de que pueden ser héroes. En el Arsenal le costó, en el Paris Saint-Germain también, pero en el Sevilla, en el Villarreal, demuestra... Es como que en Estados Unidos, el que sigue el deporte en Estados Unidos, el básquetbol universitario, sería un técnico de básquetbol universitario, no de la NBA. El 80% de los técnicos que cruzan a la liga profesional fracasan. Unai Emery me hace recordar a eso, que es un técnico para estos tipos de equipos que les saca mucho más de lo que pueden dar y por eso no lo voy a descontar en la final.